Darle visibilidad al fútbol femenino, que más chicas jueguen, se divulgue el fútbol femenino en nuestro medio. Empezar prácticamente de cero con la incubación para a futuro, ya esté a nivel todo Perú o a nivel ya internacional. Nos han enseñado la incubación, tenemos que pensar en cómo va a estar el fútbol femenino de acá a 10 años. Nosotros ya en este momento tenemos que estar trabajando para lo que va a venir después, con la idea de crear un espacio exclusivo de pertenencia y entrenamiento para niñas y para adolescentes. Con toda esta incubación y lo que vamos a lograr. Abrirle la puerta a las mujeres del club de todas las edades, de que se le diera un lugar y un espacio al fútbol femenino. Queremos también que las clínicas sean sustentables y replicables. No solamente en Lima, puede ser provincia y por qué no en la región. Imaginamos y visibilizamos una escuela crecida con muchísimas más niñas y adolescentes entrenando. A partir de esto se puedan desarrollar más jugadoras dentro del club y eso va también a aportar a nivel país. Crecimiento. Silución. Convicción. Nutritiva. Silencio. 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 Silencio.